Hola amigos de Connecticut, mi nombre es Yare Saavedra y este es el Hands-On del Nokia X3 Totion Type. Esta es la carta de teléfono Nokia X3, vamos a abrirlo y vemos que aquí tenemos las condiciones de garantía. Aquí está el teléfono, que lo vamos a poner de este lado unos momentos. Aquí está su cargador y de este lado están sus manos libres y audífonos y aquí está el resto de los manuales que vamos a usar. Vamos a dejar esto por un lado y vamos a abrir el teléfono. Este es un teléfono muy ligero, muy delgado además y tiene pantalla táctil y tiene un teclado aquí abajo. Lo vamos a desbloquear, la pantalla táctil no es muy sensible así que tienen que presionar duro para que funcione. Este es el botón para bloquearlo, aquí están los controles de volumen, su entrada para cargar el teléfono, para conectar el manos libres y tiene una entrada micro USB, que por cierto no viene el cable en la caja así que le tienen que comprar. Así se desbloquea el teléfono y bueno tenemos aquí el menú con todas las características. Tenemos acceso a la tienda OVI, mensajería, internet, de hecho podemos conectarnos a internet. Viene precargado el navegador de Opera Mini, que por cierto se ve muy bien. Entonces pueden verlo, podemos entrar, aquí está Opera Mini. Y bueno aquí tenemos todos los, el acceso a esta pantalla, vamos a entrar por ejemplo a Twitter, entonces carga muy rápido. Este teléfono es una serie que hizo Nokia, que está entre un teléfono común y corriente y un smartphone. No es precisamente un smartphone, aunque nos permite tener acceso a internet y a las diferentes redes sociales mediante las aplicaciones, pero podría decirse que es como para principiantes, aquellos que todavía no están acostumbrados a hacer un smartphone, podría tener un teléfono de este tipo y les sería muy útil. Tiene una cámara de 5 megapíxeles, no tiene flash y usa Symbian en su versión S40. También tiene precargado Guitar Hero 5, así que para los fans de Guitar Hero podemos jugar Guitar Hero aquí. Y también tiene Shazam, que es una aplicación que viene precargada que te ayuda a detectar la música. El teclado no es QWERTY, es el teclado de un teléfono normal, entonces van a tener que batallar un poco para escribir. Aquí vemos que tiene acceso a la tienda OVI. Y corre YouTube, así que corre Flash Lite. Tiene una tarjeta de memoria, bueno tiene 50 MB en memoria, trae una tarjeta de 2 GB y se puede expandir hasta 16 GB con una tarjeta micro SD. Cuando conectan los audífonos tiene radio también FM y conexión Bluetooth. Otra cosa que es importante es que pueden redactar correos, desde aquí tiene conexión Wi-Fi y también conexión de datos. Y bueno, básicamente se puede personalizar con todo lo que esté disponible en la tienda OVI. Y es un buen teléfono, les dura mucho la pila y es un buen teléfono para aquellos que quieren empezar, como ya mencioné, que quieren empezar a utilizar un smartphone. Está bien para que se acostumbren a la interfaz. También tenemos en el menú, además del explorador, tenemos la previsualización de fotos. No sé si ustedes se van a sus fotos, tenemos aquí una fotografía. Pueden girarla para verla como paisaje o también pueden verla de otro modo. Si la quieren ver en horizontal, no gira la pantalla, como les dije que no es meramente un smartphone, pero si tiene buena resolución, tiene una pantalla de 240 x 320 píxeles. Pues básicamente eso es todo, si quieren comprarlo está disponible en Nokia. Y yo soy Yare Saavedra y nos vemos en Conéctica. ¡Gracias!